La técnica del CADE de Minas de Río Tinto, María José Palomo, ha celebrado en la emisora municipal Onda Minera RTV Nerva, una sesión informativa sobre el Programa Internacional para Emprendedores del que pueden beneficiarse los empresarios de la zona a través de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. La internacionalización es un elemento clave para fomentar el desarrollo y la competitividad del tejido empresarial de cualquier zona geográfica. Queremos daros a conocer la mañana de hoy. Yo soy María José, técnica del Centro CADE en Minas de Río Tinto, pero como sabéis también los compañeros y la compañera se encuentran en el Centro CADE en la localidad de Nerva y hoy desde aquí un especial interés vamos a ofreceros sobre el tema del Programa de Internacionalización para Emprendedores. ¿En qué consiste este programa? Pues vamos a daros a conocer unas pinceladas para ver el interés de este programa y como siempre, por supuesto, estamos a vuestra antera disposición para atenderos si tenéis interés en este programa y en otros y estamos en el centro aquí en la localidad de Nerva, como digo, y también en la localidad de Río Tinto se encuentra otro punto CADE para atender las iniciativas de la comarca minera. El programa consiste en fomentar el desarrollo y la competitividad de nuestro tejido empresarial en otros países. Entonces, principalmente, nos encontramos con que hay unos instrumentos habilitados ya desde nuestra entidad, desde Andalucía Emprende, para que podáis de alguna forma asesoraros y poder lanzar vuestros servicios o productos, como digo, a nivel internacional. Pero para ello se necesitan y se realizan una serie de pasos. Primeramente, este organismo, como le digo, va a tener, se llama Extenda, se encuentra en la provincia, pero de alguna forma va a dar también asesoramiento personalizado y online. Es decir, que sin movernos desde nuestras comarcas y desde nuestros municipios, vamos a poder ofrecerle una serie de servicios. En principio, en primer lugar, como le digo, el objetivo de esta entidad llamada Extenda va a ser la posibilidad de que sus negocios tengan sus productos en el mercado exterior, así como ofrecer servicios personalizados con aquellas entidades en que tengan un potencial real de internacionalización. Para ello, primero se realiza, tenemos una primera fase en la que se realiza una serie de seminarios e informativos online, en la que Extenda os podéis apuntar, se llama el miércoles de internacionalización, en la que de una forma Skype, a través de Skype, podemos ofrecer un intercambio entre las empresas que estéis interesadas en saber un poco los pasos que hay que dar para el proceso de internalización de vuestros productos o servicios. Por ello, como digo, va a haber una serie de seminarios online y otros seminarios de forma física, en la que se van a intercambiar capacitación y prácticas en empresas fuera de Andalucía. Es decir, que podéis también asistir de forma online, perdón, asistir a unos programas que va a poner en marcha Extenda, en la que de alguna forma vais a hacer de una forma práctica cooperar y participar con otras empresas que se encuentren fuera del territorio andaluz y español. Por lo tanto, también, para hacer estos seminarios y para concretaros en un tipo de asesoramiento u otro, lo primero que vamos a hacer, como os decía antes, va a ser una fase de autodiagnóstico, en la que nos vamos a encontrar con tres grupos de empresas o de ideas emprendedoras. Unas que aún no están preparadas para emprender una salida profesional de sus productos o servicios. Otras en las que tienen un potencial débil, pero ya han dado un primer paso para poder realizar estas intervenciones y venta y comercialización de los productos y servicios a otros países. Y después otras que son aquí en la Comarca Minero las que menos se encuentran en este proceso, las que ya han iniciado un proceso de internacionalización o están en contacto con algunos países en el que han sondeado el mercado y en el que sus productos pueden tener salida. Para ello, por eso, desde el organismo Extenda se les invita a que realicen este autodiagnóstico en la página web y que de alguna forma se les propongan en esos seminarios y en esos talleres temáticos se les va a proponer esa cooperación con otras empresas, en el que esos talleres van a ser eminentemente prácticos. Realmente lo que se va a proponer es prácticas de cómo presentar sus productos, los costes para exportar, los requisitos que necesitas para exportar y cuál es nuestra oferta de servicios o productos que queremos exportar. También es importante saber, como sabéis, el tema de las redes sociales, que hay un tipo de redes sociales especializadas para este proceso de internacionalización. Por lo tanto, este organismo también lo que es importante saber que si queréis asistir a jornadas y ferias a nivel internacional, este organismo prepara todo lo que es el contacto, tanto si queréis de forma individualizada o con un grupo de empresas, en otros países os van a organizar los eventos, los grupos, las estancias y por eso te digo que es un organismo experto y por lo tanto os van a facilitar toda esa labor. Por lo tanto, os animo que tanto las empresas que aún no tienen, que estén en la primera fase o en la última, se les va a ayudar de forma personalizada para poder estudiar de qué forma vamos a poder exportar nuestros servicios o productos. Entonces, os queremos animar y deciros que hemos dado solamente unas pinceladas, pero que esto es una realidad, que podéis de alguna forma acercaros a vuestros centros CADES de la comarca, tanto aquí en la localidad de Nerva como en Minas de Río Tinto. Y de alguna forma, si es importante, como sabemos, vivimos en un mundo en el que las nuevas tecnologías y la globalización nos dan a conocer a otras empresas a nivel exterior, porque nosotros no podemos también realizar esos contactos y esa venta o comercialización a otros países que pudieran interesarnos. Por lo tanto, no tenemos que quedarnos solos en vender nuestro producto a nivel comarcal, andaluz, digo, ¿por qué no estos productos que son típicos de nuestra zona, por qué no poderlos exportarlos a otros países que lo demanden? Y, por lo tanto, unido a este programa de internacionalización, quería también daros a conocer que desde nuestra entidad, la Fundación Andalucía Emprende, tiene puestos otros instrumentos en marcha que están conexionados con este, con el del programa este que acabamos de anunciar y que creo que son también importantes. Entonces, es Andalucía Coopera. Andalucía Coopera es una plataforma y un espacio en el que para las personas emprendedoras y empresas den voz a sus ideas y visibilizar sus proyectos empresariales. Entonces, es importante que estemos, de alguna forma, en contacto con otras empresas, entablar contactos con ellas, compartir e intercambiar experiencias, encontrar socios colaboradores para alcanzar nuestras metas y hacer crecer nuestra idea empresarial. Tenemos que saber que ya el tema de la competitividad cada día es un término que se está sustituyendo por la cooperación y asesoramiento en el que varias empresas no vamos a competir, sino a cooperar. Por lo tanto, ya le digo que hay un espacio de cooperación en el que entrando en la W Andalucía Emprende Coopera.es podríamos apuntarnos, inscribirnos y cooperar, como digo, y conocer de otras empresas, tanto de nuestro sector como de otros sectores, que nos interese y, como le digo, para esas personas emprendedoras también dan voz a sus ideas de negocio y poder compartir experiencias e ideas. Entonces, esta plataforma también la tenemos en marcha, junto con otra que creo que también es importante y es el canal Andalucía Emprende Televisión. Es el primer canal que tiene nuestra entidad para hacer, para interactuar empresas, emprendedoras que pongan su vídeo de presentación en el que exponen su idea de negocio y dan a conocer a otras personas también lo que hacen y también pueden conocer lo que hacen otras ideas. Es decir, se van colgando vídeos sobre el tema del proyecto empresarial y en qué situación se encuentra. Por lo tanto, es importante la W es www.andalucíaemprende.televisión.es ¿Vale? Entonces, podemos encontrar, acceder a la información, compartir, como digo, conocimiento y hacer una ampliación, lo más importante, de red, de contacto para hacer establecer alias y alianzas con otras empresas. Por lo tanto, consideramos que esta plataforma también podéis conocerla, como digo, a través de la web y poder inscribiros o hacer un vídeo que os interese para exponer vuestra idea y que la conozcan a nivel de esta red, de nuestra red Andalucía Emprende, que se mueve por toda la comunidad autónoma andaluza. Y después, para terminar, tenemos otros programas que también vamos a colaborar. Este programa lo hace la entidad Andalucía Emprende junto con otros organismos públicos y privados en el que, de alguna forma, tienen la finalidad de impulsar y consolidar los proyectos empresariales. Y se hace a través de, como le digo, de organismos públicos y privados y estos organismos son, estos programas son Cien Caminos para el Éxito, Minerva, Andalucía Open Futures, es decir, programas que, de alguna forma, están impulsando y consolidando el proyecto empresarial que tengas en nuestra zona. Y para eso te queremos ayudar. Y cuentas con estos programas, como digo, para asistir a ello. Para terminar y para finalizar, bueno, recordaros que estamos, como ya os he dicho, en la localidad de Nerva y en Río Tinto para atender estos programas y para atender todo lo que es el tema de la maduración de tu idea de negocio, si eres persona emprendedora y si eres una empresa que está instalada en el territorio, te ayudamos a consolidar, a hacer tu proyecto más competitivo y, como no, dar a conocer todas las ayudas que se presenten a nivel de la comarca minera y a través de las ayudas existentes en la comunidad autónoma andaluza. Y te ayudamos, como no, a tramitarlas y a gestionar y a hacer un seguimiento de las mismas. Por lo tanto, os animaros a estar en los centros CADE y que, de alguna forma, bueno, a través de vuestros e-mails, de vuestros contactos, pues también podemos dar toda la información que he intentado dar en la mañana y que, de alguna forma, como digo, estamos a vuestra disposición. Muchas gracias por Onda Minera, por darnos esta oportunidad y este espacio para esta iniciativa. Muchas gracias. Con el propósito final de lograr más empleo, desarrollo económico y progreso para la región, Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, colaboran con otros organismos, tanto públicos como privados, que forman parte del ecosistema emprendedor en el desarrollo de programas destinados a impulsar y consolidar proyectos empresariales desde distintos ámbitos. Desde distintos ámbitos.